Hoy en Infocomputer os traemos la Workstation Lenovo P510, una estación de trabajo de nueva generación con la potencia suficiente para realizar cualquier trabajo y la fiabilidad que requieren los entornos de trabajo más exigentes. Esta es escalable, flexible y ofrece la potencia, rendimiento y facilidad de uso que necesita. Las características de diseño superior incluyen bandejas flexibles que contienen hasta dos unidades para ofrecer total flexibilidad y el sistema de refrigeración de tres canales patentado para mejorar la fiabilidad. Los procesadores Intel Xeon con Turbo Max 3.0 ofrecen un potente rendimiento con certificaciones ISV, almacenamiento, memoria, potencia y configuraciones totalmente personalizables. Además cuenta con un diseño modular que permite realizar actualizaciones y herramientas en un abrir y cerrar de ojo, varias tarjetas gráficas y fuentes de alimentación intercambiables, totalmente adecuada para cualquier sector que requiera fiabilidad y rendimiento, desde la industria, las aplicaciones multimedia o el diseño o la gestión de bases de datos. La ThinkStation P510 cuenta con la experiencia y la tecnología de vanguardia de Lenovo a un precio imbatible. Cómprala ya en la página web de Infocomputer.